Compa Comanden Con la hierba en el cerro Déjeme a mí los golpes que hagan falta Que mi padre se me está muriendo Y si prefiere, métame un plomazo Pero ya no castigue a mi viejo Mi padre es sembrador, eso es cierto Pero también es un hombre honesto No ha matado, nunca ha hecho ni un daño Solamente es un pobre ranchero Que ha sembrado esa hierba por años A la que ustedes llaman veneno Veneno es el que traigo en la sangre Por mirar a mi padre sufriendo Amarrado mi padre indefenso Respiraba y se le iba el resuello Fue un mecate que ataba su cuerpo Lastimaba y quemaba violento Yo era un niño impotente y sin fuerza Que lloraba y lloraba por verlo Vamos compa Desde Culiacán Hasta la mochila compa Puro Culiacán, Sinaloa, viejo Arriba Tamazula y también Canela Durango, compa General ya no sea tan violento Por favor deje libre a mi padre Tengo cuacos y yeguas preñadas Que pueden el delito pagarle Con desprecio y con una sonrisa Me contesto yo soy justiciero Que trata a delincuentes como este Que aparentan ser buenos rancheros Fui con rabia pa'l cuello apretarle Se rogió el rifle y me apuntó al pecho Un soldado raso metió el brazo Dijo vete muchacho pa'l cerro Ve a cuidar a tu madre y hermanos Que este caso no tiene remedio Ve a mi padre golpeado y cansado Yo asustado me salí corriendo Escuché dos descargas de Mauser Regresé a ver lo que ella esperaba Recargado detrás de un aguaje El soldado raso agonizaba La otra descarga fue pa' mi padre Que murió como un hombre en la raya Dos cruces de madera en el monte A mi padre y para un buen soldado Una fecha de un 6 de septiembre Año 77 marcado Cerca de Tamazula, Durango Siempre serán muy bien recordados La otra descarga de mauser